Los delitos en Yucatán van a la baja comparado con el mes de enero, del 2018 al 2019, según estadísticas del Consejo de Seguridad en Yucatán. En entrevista para Eclipse Televisión, la Secretaria General de Gobierno, María Fitz Sierra, informó que se detectó que los delitos en el estado de Yucatán son cometidos bajo los efectos de las drogas. Estamos trabajando en la prevención a través de CEPREDEI y de muchos otros medios para atender la raíz. Como que nos hemos estado preocupando, y está bien, de ver que el delito se castigue, pero no nos hemos, necesitamos prevenir, necesitamos la prevención. La prevención es el cimiento, es la raíz para que esto disminuya. La Secretaria General de Gobierno recalcó que para reducir los índices delictivos en Yucatán, se trazó como objetivo trabajar en la prevención. Nos estamos reuniendo semanalmente el Poder Judicial, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno. Y hemos estado atendiendo, y ha habido ahora, entre enero, hubo un comparativo, entre enero del 2018 y enero del 2019, una disminución. ¿Qué es la situación que se nos ha permitido vislumbrar en todos los delitos, tanto en el de comercio, como en el de casa habitación, con el de transcentes? Se cometen bajo la influencia de alguna droga. Por último, invitó a los ciudadanos que sean víctimas de actos delictivos denunciar los hechos para no dejar impunes las prácticas delictivas en Yucatán. María Fritz, Secretaria General de Gobierno, no reveló cifras que permitan presentar sus declaraciones de que los delitos en Yucatán van a la baja, pero prometió compartir las cifras recientes que demuestren menos delincuencia. Con información de momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chau.